La Universidad de Magallanes Entonces tenemos 5 becas y una de las becas es de Puerto Natales, así que eso también es algo que ya no estamos expandiendo en la región. Nuestro rol social es bastante grande y a veces nosotros no lo publicamos, somos más anónimos, hacemos muchas ayudas y a los mismos estudiantes que están acá con nosotros tenemos un servicio de bienestar, tratamos de dar un servicio de confort a nuestros estudiantes, que vienen de escasos recursos, entonces eso es bueno para nosotros, nos alimenta el alma aun cuando los presupuestos no sean buenos, hacemos esfuerzo. Bueno, todo nuevo, todo adaptarse al sistema, tratar de ir a la par con los compañeros porque es todo diferente y la verdad las cosas que ha sido bonita la experiencia, muy bonita, mucho apoyo a los compañeros. Desde que salí del liceo quería seguir estudiando, por motivos económicos, familiares, no pude y desde el año pasado estoy en el programa y este año postulé a la beca, así que salí al tiro, beneficiada. El primer momento lloré, me emocioné y nada, agradecida y no voy a desaprovechar esta oportunidad.